Música Autoridades municipales en coordinación con el programa Conjunto de Migrantes en Tránsito del Fondo de Seguridad Humana inauguraron la primera exposición fotográfica MigraZoom, la cual estará durante cinco días en exhibición en el Centro de Estudios Avanzados CEA. Magdalena Solís Fuentes, directora de Relación con Migrantes del Ayuntamiento Local, reveló que MigraZoom es una exposición que a través de la fotografía se visibiliza la experiencia de la migración desde la propia óptica de las personas migrantes. Un programa, una actividad que trae el programa Conjunto de Naciones Unidas a través del PNUD, que es un organismo de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y que ha trabajado muy de la mano con el municipio de Tapachula. El maestro Samuel Alexis Chacón Morales siempre ha sido un hombre preocupado porque en Tapachula sea un municipio garante de los derechos humanos. Entonces hemos estado en muchas actividades con la Organización de Naciones Unidas a través del programa Conjunto, ya sea con el PNUD, con la OIM, con la ACNUR, para garantizar que los migrantes tengan protegidos sus derechos humanos en nuestro municipio. Ahorita estamos presentando 26, 27 fotografías. Detalló que los organismos internacionales del programa Conjunto de Migrantes en Tránsito del Fondo de Seguridad Humana otorgaron las cámaras en los departamentos de Tecunumán, Guatemala, y se establecieron puntos de recepción en los albergues de los estados de Chiapas y Oaxaca. Detalló que el proyecto se logró recuperar el 50% de las cámaras, donde se lograron recuperar 26 fotos, las cuales fueron expuestas este martes. A mí lo que me llama la atención y me gustó mucho como lo he manifestado es que es el propio migrante el que va fotografiando durante su recorrido en esta ruta, este tránsito que hace. Se las daban en un alberque, se las recogían en el otro, habían fotografías que ustedes están viendo acá y que son las que manifiestan que ellos se van tomando ellos mismos. A mí me llama también mucho la atención porque pareciera que fueran especialistas, fotógrafos las que las están tomando, porque toman un momento preciso y es las que se han escogido a través del PNUD para poder hacer esta muestra, que la verdad está muy bien y me gustaría mucho que la ciudadanía las conociera para que vieran. Va a estar una semana, va a estar una semana aquí en el CEA. ¡Gracias!